Bueno, estamos invitándolos a todos a compartir este domingo a partir de la una en el Parque del Lago. Bueno, vamos a preparar todo, hay todo un despliegue, digamos, de la muni en la actividad, no es solamente un área. Bueno, como ya estamos acostumbrados y como solemos hacer nosotros, armamos una diversidad de actividades. Van a estar acompañándonos también organizaciones de la ciudad que de a poquito se van sumando a nuestras ideas. Va a haber de todo para hacer, desde talleres artísticos, como veníamos haciendo, hicimos en otras actividades, con reciclado. Va a estar la gente de salud animal, con nuestros perritos del refugio. Vamos a tener el acompañamiento de bromatología, con una actividad especial con el tema de manipulación de alimentos, destinado a niños. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, los chicos de las chicas del IMEFA, del Centro Cultural La Estación, el área de deportes, el área de juventud. ¿Lo de barriletes? Vamos a estar haciendo un campeonato ahí de barriletes, va a estar la gente de la Peña de Boca, van a estar también acompañándonos la gente que hace aeromodelismo. Van a estar exhibiendo ahí sus equipos, digamos, algo muy atractivo, a los chicos les gusta y se van a hacer algunos avistajes, no sé, unas cosas muy lindas. Todo ahí en el Parque del Lago vamos a trabajar para que la gente entienda cómo vamos a estar, para guardar la seguridad. Todo lo que es el predio ferial va a ser la parte del estacionamiento y la parte de las actividades va a ser dónde está el campo de doma, digamos, y toda la parte de los juegos, ahí va a estar todo cerrado para que no haya tránsito y todos estemos tranquilos porque hay que ser cuidadosos, va a haber chicos. Así que, bueno, y al final, como a las cuatro más o menos, está planificada el espectáculo de Rock and Walsh, que van a estar con nosotros, acompañándonos. Ellos vienen de Buenos Aires y hacen rock and roll, pero con las canciones de Mariela Walsh, que está bueno, digamos, es algo distinto. Y bueno, es un re lindo espectáculo, ellos son muy, no sé, personas muy agradables, nos encantó, digamos, contactarnos, ellos como decidieron venir, todo nos pareció re interesante traerlos, así que, bueno, los que tengan ganas de acompañarnos, mate y al parque. Bueno, muy temprano, desde la hora 13. Claro, las actividades van a ir siendo progresivas, va a haber distintas actividades, en distintos momentos vamos a tener la radio abierta, que siempre eso ordena los distintos momentos, así que eso es lo que nos va a ayudar a que, bueno, urbanizando, así que va a haber paseos en caballo, también, y creo que dije todo, pero va a haber muchas cosas, así que, bueno, estamos recuperando una actividad que hace años que no se hace desde la municipalidad, que es celebrar el Día del Niño. Así que, bueno, esperemos que la gente nos pueda acompañar. ¿Algún otro dato que te parezca importante contarnos? Bueno, nada, que, bueno, es que estamos muy contentos porque cada cosa que hacemos, la gente nos acompaña, que las organizaciones nos acompañen, es muy lindo también, sí, me estaba olvidando de Belén Sedermas, que va a estar también, y los horneros, mirá, de todo, todo, de todo y un montón. Así que, bueno. ¿Qué es lo que haría Belén? Belén va a ser una actividad de actividad física en el predio con los chicos, previo al espectáculo, sí. O sea, la actividad física, la actividad también cultural, está todo ensamblado. Sí, nosotros, el objetivo que nos pusimos es que los chicos también puedan tener una diversidad de actividades y se apropian de las actividades según sus intereses, según un poco el tema del juego libre y la posibilidad de encontrarse con el otro, los niños y los adultos, ¿no? Pero cómo plantearlo desde una manera más abierta y de que cada chico, lo que le interesa, lo que le divierta curiosidad pueda apropiarse de ese espacio y disfrutar el tiempo que quiera. Nada está pautado, arreglado, sino que es muy libre. Es una forma de trabajar que nosotros venimos haciendo con las actividades para niños. Así que, bueno, nos encanta porque los chicos responden súper bien. Bueno, Elina, a ir el domingo a disfrutar en familia, seguramente va a haber servicio de cantina o algo de eso también está pensado. Va a haber una leche para compartir al final y, bueno, ahí ya el predio tiene espacios, digamos, que ofrecen distintas posibilidades ahí para disfrutar. Así que también vamos a beneficiar a la gente que ya trabaja en ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!